El dólar rompió este lunes la barrera de los 20 pesos a la venta en bancos. El billete verde cerró en 20 unidades a la venta, y 19,25 a la compra, de acuerdo con datos de Banamex. En tanto que en Bancomer opera en 20,08 a la venta, y 18,89 a la compra. El dólar amplió las ganancias frente al peso este lunes pese a que en el contexto internacional el billete verde se debilitaba, y el petróleo rebotaba de las pérdidas de la sesión previa. El dólar interbancario cerró en 19,6815 pesos, con una alza de 2,23% respecto al cierre del jueves pasado, luego de que el viernes fuera feriado en México, según cifras del Banco de México Banéxico. El cierre de este lunes, que se da tras la octava jornada consecutiva con caídas para el peso, es un nuevo máximo histórico para el dólar, desde las 19,40 unidades en que cerró el 11 de febrero. Durante la sesión, el dólar llegó hasta 19,6,985 pesos, según datos del Banéxico. La jornada para el peso se desarrolló dentro de un contexto de gran volatilidad mientras los inversionistas esperan el anuncio de política monetaria que hará a media semana la Reserva Federal de Estados Unidos. Los inversores esperan que la Fed mantenga las tasas de interés en su comunicado del miércoles, pero el mercado también tenía puesta su atención a la remida carrera electoral estadounidense, otro gran factor de volatilidad que ha presionado a la moneda mexicana, según analistas del sector. OPEP convocaría a reunión si hay consenso en Argelia. Petro precios rebotan desde mínimos semanales. Pérdidas cambiarias desploman apetito de extranjeros por la deuda en pesos. El índice que mide el comportamiento del dólar frente a una canasta de seis divisas globales se cotiza en baja de 0,29%, ante el aumento en las probabilidades de que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de interés referencial. En tanto que el petróleo avanzó. El precio del West Texas Intermediate sube 0,60% a 43,30 dólares por barril y el Brent de Londres avanza 0,4%, con un precio de 45,95 dólares. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!